Nareishiko Amamiya Antes de que muriera Anteriormente analizamos acerca de la muerte de este personaje Y lo que pudo causarla Entre ello, llegamos a la conclusión de que ella era una persona con poderes mágicos Como lo son sus dos hijos Que, por si quieren ir a ver ese vídeo Y el cual será de complemento para el tema que veremos el día de hoy El link está apareciendo aquí arribita en las notificaciones Pero por mientras, yo, su carismático y muy teórico conductor Alex el león, el que llega a tu casa Y te da un pastelón, jajaja Ya quisieran xddb Les traigo un hermoso vídeo carajo Los análisis y teorías regresan más fuertes y sabrosos que nunca Después de que ya salió el manga 28 Así que si no lo has visto También en el canal Ya está disponible Pero por el momento Vayan por la botana mis pacus del carajo Y vayamos al sabroso vídeo análisis y teoría Que les traigo en este bonito miércoles joder La madre de Sakura La historia en curso de Claire Carr El personaje ha tenido mucha más relevancia que en la historia pasada Por lo que en este análisis Veremos aquellos puntos que hacen fuerte la suposición Teoría, análisis, hipótesis De que, Nadeishiko Kinomoto Es la primer persona en las familias Amamiya y Kinomoto En contar con grandes poderes mágicos Y como les dije Para que entiendan lo siguiente que veremos Es necesario que vean este primer análisis que hicimos de este personaje Así que, continuemos Para llegar a una conclusión razonable y que tenga sentido Recordemos aquellos indicios que nos ha dado el anime y manga Siendo el primero de ellos Aunque pasa un poco desapercibido Es el hecho de que ella Y todas las personas que cuenten con poderes mágicos Siempre irradian felicidad Tranquilidad alrededor de las personas con las que conviven Por la esencia mágica que tienen Carajos Alex Tú y tus pinches videos pedorros Explícate que no te entiendo ni una mierda Cancelo mi suscripción y te denuncio con los polis Ok ok Relaja la cola jajaja Se los explico más detalladamente Si recordamos bien Sakura y Shaoran Siempre sintieron un cálido sentimiento de paz y tranquilidad Que les atraía de cierta forma cuando estaban cerca de Yukito La profesora Mizuki Y Eriol Siendo Sakura la más perceptible a estos rasgos Tiempo después Shue le explicaría a Shaoran Que aquel sentimiento de tranquilidad y bondad Que sentía cuando estaba al lado del joven Yukito Eran por el hecho de que estaba siendo atraído Por los poderes de la luna que irradia y manifiesta Yue Tú tienes esa confusión cuando ves a Yukito por una razón La cual es causada por el poder de la luna ¿Por el poder de la luna? Así es Si te tranquilizas y analizas tu corazón debidamente Te darás cuenta de tus verdaderos sentimientos ¿Mis sentimientos? Por lo que Pudiéramos deducir que los poderes que irradiaba O que manifestaba indirectamente la joven Nareishiko Hacían sentir tan cálidamente a las personas con la que vivía Como los fue con Fujitaka Sonomi Masaki E incluso Touya cuando era un niño Esto explicaría el por qué todos estos personajes que acabamos de mencionar Se expresan y hablan muy bien de Nareishiko Diciendo que Nareishiko se llevaba bien con todo mundo Muy bien Alex Pero ¿Hay algo que sustente esta cagada que acabas de explicar hijo de tu quiero padre? Claro que si mi queridísimo viejo lesbiano La respuesta la podemos encontrar en una bolsa de chetos Y también En dos partes en la historia de Claire Card La primera Es la platica que tuvo Shaoran con Masaki Y la otra Es lo que nos comenta Fujitaka acerca de las cosas que podía percibir Nareishiko Cuando estaba en vida Durante el capítulo 21 del anime y el 22 en el manga Masaki Cuando se encontraba a solas con Shaoran Le pregunta cómo es Sakura en la escuela O bueno En la vida como tal Donde Shaoran responde que ella es muy animada Y hace que las personas a su alrededor se sientan bien Por lo que Masaki menciona que pasaba lo mismo con su nieta O sea Nareishiko Por otro lado Tenemos la platica que tuvo Fujitaka con Touya Acerca de Sakura y Nareishiko Fujitaka describe que Nareishiko podía ver y escuchar cosas que él no podía ver Cosa que se está repitiendo con Sakura desde que iba en primaria Por lo que pone triste a este mismo al saber que no puede hacer nada porque desconoce ese mundo Pero sabe que Sakura estará bien porque tiene a su hermano Touya Con estos dos aspectos podemos llegar a una conclusión fácil Donde claramente Nareishiko en vida tenía poderes mágicos Y aquella energía Y o magia que expulsaba su cuerpo Su esencia Hacía que todos a su alrededor se sintieran atraídos hacia ella Y le tuvieran mucho cariño Como fue en el caso de Jue con Sakura y Shaoran como el ejemplo más claro Pero, ¿realmente Nareishiko tenía grandes poderes mágicos? Como lo vimos en el vídeo pasado Hay varios puntos Más los que acabamos de mencionar hace un momento De que apuntan a un posible si a esta incógnita Y que efectivamente Nareishiko ha tenido poderes en vida Y el que esa fuera la causa de su muerte Pero lo siguiente que mencionaremos Dará más validez a todo este tema Y será uno de los puntos claves para el futuro de Sakura en esta nueva historia Hace unos días salió el manga 28 de Claire Car El cual vino con muchas sorpresas Y aspectos que son totalmente diferentes al anime Pero lo que realmente nos enfocaremos Serán estas dos páginas En la página 3 del manga Mientras Momo y Kaito estaban pensando en qué hacer con Sakura y el resto Kaito se percata del gran poder que tiene la casa de los Kinomoto Diciendo que esa casa la eligió alguien Y también mencionando que la casa tiene una barrera muy poderosa Que protege la casa Así como lo es para Kaito con la ex casa de Eriol Momo queda de acuerdo con Kaito Donde los dos empiezan a deducir quién la pudo haber elegido Y haber puesto esa barrera Diciendo Kaito que Sakura no pudo haberlo hecho Por el hecho de que esa barrera apareció antes de que ella naciera También hablan de Touya Que a pesar de tener un gran poder Su magia es distinta a la que se usó para hacer la barrera Al último, dejan el tema a un lado Y pasa a todo lo que ya sabemos Aquí, hay dos personas que se nos vienen a la mente fácilmente La primera es el viejo mago Klaw Quien actualmente es Eriol Ya que él ha sido el responsable de haber hecho varios acontecimientos Para que las cartas Klaw llegaran a Sakura Y la más notoria Fue el que también hizo varios acontecimientos Para que Sakura cambiara las cartas Klaw Para que fueran totalmente suyas Por lo que él pudo haber puesto esa barrera Y elegir aquella casa para la familia de la sucesora de las cartas Que es Sakura Aunque es algo lógico esto Pero Kaito lo hubiera mencionado cuando se estaba preguntando Y pensando sobre la persona responsable de la barrera en la casa de Sakura Ya que la magia y esencia de Eriol Es la misma que la del viejo mago Klaw Entonces, Kaito habría sentido el mismo poder de esa barrera Porque Kaito ya había enfrentado a Eriol Pero no fue el caso Siendo así quedaría descartado a Eriol O bueno, el mago Klaw Por otro lado Y la última persona La persona responsable de haber dejado aquella barrera La responsable de haber elegido aquella casa Para que vivieran dos futuras personas Que sabían que tendrían poderes mágicos E interacción con este tipo de temas Ya sea tarde o temprano Sería Nadeishko Con todos estos puntos La mayoría de las cosas apuntan a que Nadeishko Tenía grandes poderes mágicos cuando estaba en vida Los cuales le daban el poder de ver y escuchar a seres mágicos O personas que ya habían fallecido Pero, Nadeishko daba por hecho que los poderes que tenía Le iban a causar mucho daño a su salud tarde o temprano Y sabiendo que no estaría por mucho tiempo al lado de su queridísima familia Sabía que sus dos hijos Touya y Sakura Heredarían sus poderes mágicos Y tarde o temprano despertarían ese don especial Esa magia que ya corría por todo su cuerpo Poderes que les ayudarían en el futuro Ya sea ayudando a varias personas que se encontraran en el camino O cumpliendo una tarea que se les encomendó Pero, a la vez Atraerían a seres o personas con poderes mágicos inimaginables Así que para poder proteger a su preciada familia en su ausencia de cualquier ser o persona Que les quisiera hacer daño o perjudicar Decidió elegir una casa específicamente para que custodiara a personas con rasgos mágicos Y, junto con ello, una gran y poderosa barrera que los protegiera de cualquier mal En este caso, y por todos los rasgos que ha mostrado durante el trayecto de esta historia Del antagonista, Kaito Nadeishiko es un personaje muy enigmático Que poco a poco ha tomado color y se ha sabido más de ella Y lo que posiblemente tuvo e hizo antes de su muerte Una mujer que tenía un gran y poderoso don Y la cual, no dejo de pensar en Fujitaka, de Touya Pero en especial, de Sakura Ella sabe que corre peligro Y es por eso que se manifestó con una cara de preocupación Sabe que a ella la buscan por sus poderes Pero con un fin malo, no solo eso Sabe que, si Sakura no descubre a tiempo el gran poder que tiene Podrá consumir su vida como lo fue con la suya en un pasado Nadeishiko, sea donde sea que estés Salva a Sakura, salva a tu preciada familia Dales tu poder Pero en especial, evita que Sakura no le pase nada malo Evita que Sakura, caiga en esa desdicha En fin mis cardcaptors amantes de los análisis y teorías Espero y les haya gustado este magnífico vídeo Que les traigo hoy miércoles bien tempranito Como debe ser joder Ya hacía falta un análisis Y que bueno que fue a este personaje que es Nadeishiko Ya que para mí, ha sido uno de mis personajes favoritos de Sakura Y más con lo que está pasando en Claire Card Por lo que si les gustó el vídeo, vayan dejando su hermoso like Activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo mío Compartan este vídeo y todo el hermoso contenido de este canal del carajo También dejen todas sus opiniones en la caja de comentarios sobre el vídeo ¿Qué opinan de Nadeishiko? ¿Acaso tuvo poderes cuando estaba en vida? Todo lo que su cabecita piense, déjenlo aquí abajito Recuerden, siempre los leo Y les doy un corazón bien pinchis bonito Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Así estamos más en contacto Y compartimos cualquier cagada que nos encontremos por ahí Y claro, suscríbanse Que, junto con lo demás Me ayudan mucho a que crezca este chopchal Así que si aún no le has dado click al botón de suscripción Te invito a que lo hagas Hay contenido casi diario de anime y videojuegos Vamos, no te arrepentirás Así me animan a sacar contenido bien fumado como en esta ocasión Yo me despido, cuídense mucho Y yo los veo en unos días con otro vídeo del reverendísimo carajo También, recuerden que todos los días estoy en directo a partir de las 10 de la noche Hora de México Para que platiquemos de castores voladores Si si si, como no Solo aquí, en su hermoso canal Hasta luego hijos de la hermosa y misteriosa Nadeishiko Hasta luego ¡Suscríbete al canal!